Que hay compañeros de vicio Aquí estamos en otro vídeo para el canal de Clash Royale Bueno, no para el canal de Clash Royale, sino el vídeo de Clash Royale Bueno, pues sí, aquí lo que yo haciendo es O sea, como ya habéis visto en el título Va a ser conseguir reventar la torre en medio Sin antes reventar las otras dos La verdad es que me ha costado, pero bueno, ha sido un nivel 3 Porque como estoy bajando aquí de arenas por aquel reto Que pues lo he intentado Y ahora por fin lo he conseguido, me ha costado bastante He perdido bastante estrofeo, aunque bueno, eso era lo que quería Así que tampoco me ha importado mucho Ahí vemos que me estaba reventando, pongo defensilla Y bueno, pues lo que básicamente lo que más me centraba Era en el... ¿cómo se llama esto? En el barril de duendes con hielo, porque peta bastante Y bueno, pues así tenía pensado reventar la torre Pero la verdad es que ha sido bastante, bastante guapo Como lo he conseguido Ahora lo veréis, no os voy a hacer ahí todo spoiler Por cierto, que se me olvidó decirlo en el otro vídeo Gracias a Pablo, porque fue el que me dio la idea De... o sea, el castigo de que si... Si no me tocan tres épicas Me bajaba arena 3 Hay arena 1, que es lo que estoy haciendo ahora mismo Porque yo ya tenía pensado que iba a haber algún castigo Pero... pero no... no... O sea, él me dio la idea este Aquí ya me petan dos torres Pongo la rabia, el hielo y el barril de duendes Con lo cual peto bastante Le queda como la mitad de la vida un poco más Y... iba bien, iba bien Bueno, iba bien Yo creía que iba a perder Porque realmente teníamos casi la misma vida Pero por suerte yo ahí tenía defensas Eh... también... Eh... la verdad es que este mazo para reventar la torre en medio Está bastante bien Por si lo queréis intentar Yo... yo lo dejo caer Y ahí va un... un misilaco de estos Por cierto, estoy preparando vídeos de Pokémon GO Porque es lo que sube últimamente todo el mundo No... no os creáis que van a ser igual que todos Porque... voy a hacer ahí cosas diferentes Por ahora, lo que tengo pensado es que me iré a... A aguas internacionales Bueno... que ya estoy Eh... eh... subiré un vídeo en aguas internacionales A ver qué Pokémons hay Y la otra que haré... la otra... Mira ahí otra vez la combinación hielo, rabia y esto Eh... bueno Y lo otro que haré será... Uh... ahí le dejo 200, ¿veis? Le defiendo bien... el... el otro... el... el caballero este Uff... que no me puedo centrar Ahí vemos como llegan los duendes Y... ¡Pum! Le reviento, le reviento, sí Le ha reventado Y también subiré un vídeo con The Pistón Y no enseñamos las caras, tranquilos Y bueno, pues yo creo que puede salir algo... algo guapo de ahí Bueno, al final ahora es después de esta... de la cancioncilla Os voy a poner aquí... Como reviento la torre y todo guapo Bueno, ya lo veréis Y también un saludo a Mark y a Lluís ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!